Diferentes organizaciones sociales muertas del edificio de la Asamblea Legislativa continúan en vigilia, impulsado por el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Estamos haciendo en vigilia para que apruebe los créditos que están durmiendo en Parlamento, también las leyes, y por eso estamos aquí como Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Siza y también pedimos a nuestros deputados, senadores, ellos han venido a trabajar, no han venido a pelear entre ellos, yo quiero decir desde aquí, ya no más tienen que aprobar a favor del pueblo. La ejecutiva nacional de las mujeres bartolinas de Bolivia, Guillermina Cuno, informó que se quedarán durante el fin de semana en vigilia. Y pacíficamente estamos diciendo, estamos pidiendo, nuestros hermanos, nuestras hermanas, los diputados, senadores, entonces que apruebe ya no más, entonces estamos esperando con la humildad, con mucha paciencia, entonces después unos se van a enojar también nuestros hermanos, hermanas. Así mismo pidió a los legisladores aprobar los créditos pendientes, al igual que los proyectos de ley estancados en el legislativo. Nos vamos a quedar pues hasta que apruebe, no vamos a levantarnos, porque la base nos da mandato a nosotros, entonces la base decide, por eso estamos aquí.